¿Vos te lo buscaste? ¿Para qué anduviste diciendo que el Aldo era maricón? No, eso es bien machito. Bueno, dice, qué sé yo, yo no lo comprobé nunca. Yo no sabía que el enmascarado era Aldo. Además pensaba que Aldo estaba en Estados Unidos. Ahora llorar al cementerio, Quique. Usted va a llorar al cementerio cuando Aldo me arranque la cabeza y haga licuado y mollejo mis tripas. Me tiene que salvar, monos, por favor. No, vos no te salvan, idiota, Quique. ¿Por qué no te vas de tu tía en Rufino, eh? Me tienen más vigilado que San José y no, 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 no. Hay mucha hita en juego, mamá. ¿Y por quién apuestan? ¿Por él o por vos? ¿Apuestan? ¿En qué Raúl me matas, mamá? Dios mío. ¿Por qué no hablás con Aldo? Vos andabas bien con Aldo. Pero hace mil años que no lo veo, ni se va a acordar de mí. Sí, te se acuerda de vos, yo andaba caliente contigo. Claro, vos se la sacaste, por eso el tipo te tiene ganas. ¿Qué diseñé, hombre? Pero sí, posta, es eso. Pero es historia vieja eso, mamá. Mira, este es el número del hotel. No, no, no. ¿Cómo no, no, no? Sí, decile, llámalo, llámalo, decíle que estoy lesionado. Decíle que me vino. Es la última vez que doy la cara por vos, Quique. Hola, hotel. Pásame con la habitación 23. Consiguió, consiguió. ¿Hello? ¿Aldo? ¿Sos vos, Aldo? Esperanza Muñoz te habla. La monita, ¿te acordás de mí? Días, estoy listo. ¿No? ¿Sas vos... Unaprimona, ¿qué? ¿Aldo? ¿Estás vay por el sentido? ¿Sas vos... Gracias por ver el video.